¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias. Yo soy Ricardo Ríos Contreras, reportando para Ricardo TV. Estamos en 9 de septiembre del año 2022 y déjame decirte que bueno, pues hoy el profesor Lorenzo Salazar Lozano y una comitiva se desplazaron a Santa María del Oro para hacerle una entrega de un oficio al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Se supone que en él se dan detalles de la situación, de la problemática por la que está atravesando el magisterio y los trabajadores de la educación en términos generales. Entonces, bueno, ellos están aquí. Aquí estamos viendo la fotografía justamente donde pues esperaron la pasada del presidente Andrés Manuel López Obrador por ese lugar para hacer la entrega de este oficio. Ojalá que hayan tenido suerte o bien que hayan conseguido entrar y dárselo de propia mano. Ojalá que haya sido. De cualquier manera, yo me trasladé a la Secretaría de Educación del Estado de Durango a las afueras y platiqué con diversos actores. Es más, platiqué hoy hasta con maestros y trabajadores de la educación asistentes a esta toma de las oficinas y de las instalaciones en términos generales. Platiqué con Rafa Montes, platiqué con Adán Bayona, platiqué con Hugo Maldonado, platiqué con maestras, con directores, con trabajadores de física, de artística, en fin, con todos ellos. Y te traigo las impresiones de lo que ellos opinan de lo que está ocurriendo en estos momentos a los trabajadores de la educación. Iniciamos. Como siempre te voy a solicitar cuatro favores. Dale me gusta a este video. Número dos. Compártelo por favor en tus redes sociales. Tres. No olvides suscribirte a mi página de Facebook y por supuesto de YouTube. Y número cuatro. Por ningún motivo, por ningún motivo olvides activar todas y cada una de las campanitas para que las plataformas te notifiquen cuando yo tenga nuevos videos disponibles para ti. Quiero agradecer a todas las compañeras y compañeros que me saludaron el día de hoy ahí a las afueras de las instalaciones de la Secretaría de Educación. Claro que sí, compañeras y compañeros. Continuaremos informando veraz y oportunamente. Gracias por sus muestras de apoyo. El primer personaje con el que platiqué es Rafael Montes, el profe Rafa. Esto fue lo que nos dijo. Séptimo día de paro, profe. Así es, profe. Profesor Ricardo, pues hoy día 7 de septiembre ya. Se supone que tendrían que habernos pagado el día último de agosto. El paro sigue. Parece ser que se va a prolongar. No se le ven ganas ni al gobernador ni al de finanzas que nos pueda pagar los bonos. Tengo entendido que una comisión del CENTE fue a visitar a Andrés Manuel López Obrador. ¿Es así? Así es. Ayer tuvimos reunión de comité y fue uno de los acuerdos que se llevara un documento. Y bueno, pues yo le pedí ahí a Lorenzo que agregara también lo de los casi 300 millones de pesos. Porque no tan solo el adeudo es lo de los bonos. Y parece que se agregó, se agregó ahí en ese documento. Esperemos y que, bueno, pues le faltan tres días hábiles ya para que se vaya a expuro. Ojalá y alcance a pagarnos. ¿Cómo ves tú el ambiente aquí con los compañeros, profe? Pues la gente hoy la vemos decidida. Lo que pocas veces habíamos visto en la sección 44. Casi siempre nada más coordinadora era quienes salíamos a pelear por los derechos de todos. Y bueno, hoy yo veo a la gente muy decidida y entregada. Ojalá y no bajen pilas. Porque si bajan pilas, pues seguramente no nos pagarán. Si el día 15 no nos llegara pago, profesor, ¿qué medidas han pensado si es que lo han hecho en el caso de la coordinadora? Pues no sabemos todavía. Nos hemos estado reuniendo por las tardes para poder estarnos organizando y tomar las acciones que ahí acordamos. No lo sabemos, pero seguramente vamos a hacer algo. Perfecto. ¿Algún mensaje a los compañeros, profe? Porque ahí viene el fin de semana. Pues nada más que sigan con las pilas puestas. Para nosotros, quienes somos de coordinadora, en lo particular, profe Rafa Montes, aquí vamos a estar en pie de lucha. Ni un paso atrás, compañeros. Fíjense qué importante e interesante lo que acaba de mencionar el profesor Rafa Montes. Hoy se ve disposición de los compañeros del CENTE, de toda la base trabajadora me refiero, a participar activamente en las medidas que se ocupen. También dijo que se debería de incluir en ese oficio los más de 250 millones de pesos que nos deben. La realidad es que no tenemos una idea precisa de cuánto dinero se deuda. Más adelante, platiqué con el profesor Bayona, quien nos da luz respecto a esto, sobre todo lo que se deuda en el FOBI. Y eso es solamente del FOBI. Entonces, para que vayamos viendo que 250 millones es un piso, es el piso, pero en realidad nos deben muchísimo más. Bueno, vamos a escuchar primero la voz de Hugo Maldonado. Me refiero primero a él porque, bueno, pues ellos son los que han estado constantes en la toma de secretaría, tanto por fuera como por dentro. Hugo Maldonado es el secretario delegacional de la D31, secretario de personal y apoyo a la asistencia adscrito ahí a la SED. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dijo. El séptimo día de paro de labores, profe. Sí, buenos días, profe Ricardo. Nuevamente gracias. Así es, para nosotros, los de la D31, ya es el séptimo día que tenemos aquí en paro de labores, en la toma de oficinas centrales de secretaría, pues esperando respuesta satisfactoria y metiendo presión en manifestándonos de esta manera, pero hasta ahorita pues no vemos nada clara todavía. Bueno, parece ser que se dirigió a una comitiva del CENTE, sección 44, a entregarle un oficio a Andrés Manuel. ¿Qué sabes tú de esto, profe? Pues se maneja esa información muy, yo la llamo hasta con cierto hermetismo, porque sí mencionaron en el grupo de ahí de la región de la sección 44, de la región en la que pertenecemos, que efectivamente se iba a trasladar una comisión para abordar al presidente de la república, para pedirle el apoyo en este tema, pero no se dan pormenores, ni se dan detalles de esa comisión. Por lo pronto aquí seguimos sin novedad, ni noticias de ningún tipo, ¿verdad? Así es, no hay novedad, no hay noticias, hay coraje, desesperación por parte de los compañeros de que esto no se resuelva, estamos pidiendo lo justo, todo el mundo lo sabe, y pues a seguir el llamado es a seguir en pie de lucha, a no dar ni un paso atrás y pues a intensificar las protestas, siempre de manera pacífica, siempre de manera acorde a lo que representamos, pero sí pienso que ya nos dieron muchas largas, yo, mi manera de ver es que se está ganando tiempo para que el actual gobierno salga lo mejor librado que pueda y dejarle toda esta carga al gobierno que está por asumir el 15 de septiembre. Hablando, perdón que te interrumpa, hablando de medidas, ¿qué ha platicado la D3-1 en relación a si habrá nuevas medidas? Al interior de la D3-1, incluso hemos llamado al personal de otros centros de trabajo porque es muy extensa la delegación, pero también muy dispersa, se han ido, afortunadamente se han ido incorporando más compañeros, aunque sea de manera alternada, pero aquí han estado, pero sí hemos pensado en ejercer más acciones, como por decir ya en una onda desesperada, pues toma de calles, toma de oficinas gubernamentales, hasta por ahí hay quien se atreve a mencionar bloqueo de carreteras, que la verdad son acciones ya bastante contundentes, que hasta ahorita solo están en teoría. Ojalá que no se tengan que hacer, pero si el día 15 no llega salario, pues habrá que pensar seriamente en tomarlas, ¿no? Híjole, si no llega el pago el día 15, esto sí, la verdad va a estallar más aún, la gente, le vuelvo a comentar, hay una desesperación tremenda al respecto, entonces la gente está demasiado exacerbada, demasiado enojada, pues yo pienso, más bien estoy seguro que el gobierno tiene que resolver esto a la brevedad, lo debe de resolver. Tiene mucha razón Hugo Maldonado, los maestros somos organizados, los maestros sabemos exactamente cuándo nos va a llegar el bono, cuánta cantidad nos va a llegar, y hacemos planeaciones como lo hacemos cotidianamente en nuestras clases, por lo tanto, ese dinero que se suponía iba a llegar en la quincena 16, pues ya está comprometido, además de que no es algo extraordinario, eso no es una ocurrencia de los profesores o trabajadores de la educación, es un dinero que debió de haber llegado producto de las prestaciones que se han adquirido a lo largo de los años, entonces si no llega pues nos meten un problema, yo creo que eso intensificaría definitivamente pues la protesta de los trabajadores de la educación en el estado de Durango. Y mencionaba también acerca del oficio, este oficio que se elaboró y que según tengo entendido se leyó ahí al interior del comité, no lo han subido para que lo conozcamos la base, a ver en qué términos está elaborado, qué es lo que están solicitando, si nada más los bonos, si se incluyeron los más de 250 millones de pesos que se debe, producto de las retenciones que ha hecho el gobierno del estado, no lo sabemos, ojalá que lo suban, y ojalá que en el comunicado vespertino que suelen hacer, también nos digan si lo entregamos de propia mano o no lo entregamos, no fue posible, en fin, ojalá que ese detalle no se les pase, por favor. Bueno, vamos a platicar ahora sí, vamos a ver la plática que tuve con el profesor Adán Bayona, pónganse listos porque menciona cifras. Pues este es el séptimo día, profe ya de paro de labores, ¿qué opinión le merece? Creo que no ha habido respuesta, ni siquiera un acercamiento de las autoridades, es lamentable que hayamos llegado a exigirle al gobierno cuando ya se va, hubo mucho tiempo para exigirle todo lo que le deuda al magisterio, el bono es el mal más pequeño que le hacen a la sección 44, hablamos de 11 mil trabajadores que se encuentran desprotegidos porque no están asegurados, el gobierno no le está pagando a las aseguradoras, le deben al fondo la vivienda, le deben al forte, y lamentablemente ni siquiera saben cuánto es lo que se debe. Si el día 15 no se pagara, profesor, ¿qué han pensado, o qué ha pensado usted que debería de hacerse? Yo creo que debemos hacer otras acciones más fuertes, el hecho de estar aquí en secretaría no afectamos a ningún funcionario del gobierno, yo pienso que donde se deben de tomar acciones es donde se recauda el dinero, que son las recaudaciones de renta, tampoco yo creo que debemos afectar a la ciudadanía con el bloqueo de calles, la gente es la que menos culpa tiene y tienen que trasladarse a su trabajo, a llevar a sus hijos a las escuelas en donde sí hay clases, entonces yo creo que debemos de repensar este tipo de medidas. ¿Qué pasa en torno a la comisión que salió a entregarle un oficio a Andrés Manuel López Obrador, profe? Hasta el día de hoy, hasta esta hora no tenemos noticias, seguramente en la tarde habremos de reunirnos con el comité ejecutivo para ver cuál es la respuesta, aunque la respuesta ya me la sé. ¿Qué sería, profe? Pues que el gobierno federal lo que va a argumentar es que ya le pagó al gobierno, el gobierno del estado y que el problema de la sección 44 y de los maestros es un problema local aquí con el gobierno del estado. ¿Sugerencias que le pudiera usar a usted a Lorenzo Salazar Lozano para enfrentar esta situación, profe? Yo creo que debemos solicitar apoyo a las demás secciones, a la sección 35 y a la sección 12, para poder hacer un frente amplio, establecer algún tipo de medidas que afecten más al gobierno del estado. El problema es con el gobierno del estado, no es con la ciudadanía. ¿Algún mensaje para la base, profe? Yo creo que debemos estar unidos y debemos estar preparados para la lucha. También es cierto que el magisterio no está preparado para este tipo de eventos, puesto que somos 11.500 y aquí puede ver, yo creo que no hay más allá de 600 personas. Yo los invitaría a todo el magisterio a que nos unamos, yo creo que tenemos que hacer otro tipo de medidas, probablemente el lunes tengamos que hacer una mega marcha, pero sí pedirles que se sumen a esta manifestación, porque ahorita es el bono, al rato está en peligro hasta nuestras quincenas. Sí, porque viene el RZ, luego el aguinaldo y las quincenas. Así es, es mucho, es mucho el dinero que se le debe al magisterio. Repito, el bono es el menor de los males. Yo creo que estamos hablando de cerca de 50 millones, pero a la sección 44 se le adeuda cerca de 500 millones. No es cierto que son 200, ¿eh? Ah, perfecto, 500 millones. Sí, porque en realidad nunca han manejado una cantidad, una cifra exacta de esto, ¿verdad? Y deberían de tenerla a la mano, ¿verdad? Yo le puedo hablar del fondo de la vivienda. Si tomamos en cuenta la minuta, se dijo que se iba a pagar abril, mayo, junio y julio, 80 millones, estamos hablando de 320 millones. Únicamente se hizo un pago de 80 millones, es decir, debían 240, más lo que se acumuló de deducciones y aportaciones en el caso del fondo de la vivienda, amén del forte y seguros de vida. Bueno, ya escucharon las cifras que menciona el profesor Adán Bayona. Fíjense nada más, eso es solo en un rubro y faltan los demás. Sí deberíamos efectivamente saber exactamente cuál es la cantidad que se deuda al magisterio de las retenciones que dijeron que ya no se iban a hacer, pero que se sigan haciendo desafortunadamente. Bien, ahora vamos a platicar con algunos de los compañeros que estuvieron ahí presentes. Los que quisieron participar, por supuesto, anduve recorriendo los lugares y les ofrecí a ver quién quería opinar respecto al movimiento, si tenían sugerencias, si tenían críticas, si tenían peticiones. Y platiqué con algunos de ellos. Concretamente van a ser dos, cuatro, seis, ocho, nueve, con diez compañeros. De todos los colores y todos los sabores, de cualquier delegación, de todos los lugares los recorrí y solicité quién quería participar. Vamos a verlos y vamos a escucharlos. ¿Su nombre, profesor? Javier García. ¿Y su amigo? José Carlos Zúñiga. José Carlos Zúñiga. En el caso de usted, profe, ¿qué le parece el movimiento que se ha entablado para exigir el pago a los compañeros docentes y personal de apoyo? Mire, yo considero que el movimiento es muy justo y considero que debemos de buscar otras estrategias que efectivamente resulten, ya que estamos viendo con tristeza que el gobierno definitivamente ya nos está ignorando. Ya no hay interés por resolver la situación. El interés que él tiene es ya dejar el puesto y dejar la bronca al nuevo gobierno. Pensamos que debemos de implementar otras estrategias que verdaderamente impacten y ya estamos pensando que sea a nivel nacional. Como por ejemplo, hacer comisiones, asistir directamente al Congreso de la Unión, al Congreso de Diputados a nivel nacional y ahí exponer nuestra gran problemática porque no nada más son los bonos, sino también se nos adeuda más de 250 millones de pesos con los seguros del Forte, del SAR, de FOBI, de pensiones y otras prestaciones. Entonces ya no estamos dispuestos a tolerar esto y que se nos siga afectando de esta manera. Queremos que se solucione de una vez por todas y que esto no se vuelva a repetir porque tristemente la verdad que ahora el Magisterio se nos ha dejado solos y queremos que la opinión pública se entere y que sepa y que esté consciente que nos preocupan los niños, definitivamente nos preocupan y estamos preocupados porque ya llevamos más de siete días que no trabajamos y el gobierno pues no resuelve nada. Definitivamente él anda haciendo giras en otro lado, en otros municipios y nos tiene aquí olvidados. Entonces pues esperemos que se nos dé una pronta solución. ¿Alguna medida en particular que haya pensado algunos maestros con los que platica usted? Bueno, ellos sugieren que armemos comisiones y que vayamos a otras instancias donde verdaderamente valoren, donde verdaderamente respeten al pueblo, lo escuchen y nos den solución. Le decía anteriormente, por ejemplo, una comisión, llegar hasta el Senado, ¿por qué no pensar? Llegar a la Cámara de Diputados y exponer la problemática porque definitivamente aquí en Durango estamos viendo con tristeza de que nos han dejado solos. Bueno, me encuentro aquí con el profesor Luis Enrique Rivas Herrera. Profe, este movimiento que han empezado los maestros de la sección 44, ¿te parece correcto? Es correcto. Cuando atañe y nos perjudican en cuestión de nuestro salario, yo creo que cualquier persona, cualquier trabajador de cualquier índole afectándole el salario yo creo que es preocupante. ¿Las medidas que se han entablado te parecen las correctas? Hasta ahorita es un proceso, o sea, tenemos que ir poco a poco gradualmente presionando al gobierno hasta llegar a una solución. Entonces, hemos empezado en las escuelas, asistiendo a brazos caídos, tomando instituciones, cerrando calles, pero poco a poco, de una manera, tenemos que ir graduando la presión para llegar ahora sí a no perjudicar tanto a la sociedad. ¿Cuál sería el tope al que dirías tú? Bueno, esto sería lo máximo que haríamos si para el día 15 de septiembre no nos pagan. Yo creo que tenemos que buscar el acercamiento y ver la solución. Podría ser no cerrando más estancias de gobierno en cuestión de educación, sino también otras estancias, digamos, oficinas de gobierno de cualquier índole, buscando que sea más afectada la presión hacia ahora, hacia el mismo gobierno. Ahorita tenemos una visita de nuestro presidente de la República, anda por allá, me están diciendo que por allá, por este... Santa María de Cotar. Exactamente. Entonces, ya nos acercamos con él y buscando la manera de que tenga también enterado, no dudo que ya esté, de la situación que Durango está viviendo. Yo comentaba ayer con un licenciado, esperemos no llegar a colapsar la educación en Durango, porque no nomás somos los maestros, los maestros tenemos en la parte de atrás niños que están esperando que les demos lo que es el servicio, las clases en sí. Obviamente, pues ninguno va a ir, trabajador de cualquier índole va a hacer su trabajo sin recibir un sueldo. Entonces, yo espero y creo y estoy convencido que tienen que buscar una solución tanto el gobierno estatal como el gobierno federal para que no colapsemos como ahora sí y como educación a nivel Estado y los niños salgan más perjudicados. Encuentro con la maestra Betty Montaño Galeana. Maestra Betty, ¿qué opina de este movimiento que se está llevando a cabo en la sección 44? Mi opinión es que estamos haciendo malas cosas porque yo pienso que esto no nos lleva a nada, que tenemos que tomar otras medidas con el respeto que el comité me merece y como pláticas que he tenido con diferentes maestros, la mayoría pensamos que esto no nos lleva a nada, realmente no hemos visto un resultado efectivo, ya estamos casi a quincena y quisiéramos ver algo más efectivo. ¿Qué medidas ha platicado usted con los compañeros? Pues hemos platicado, por ejemplo, de que en vez de estar así, a veces, hasta mismos padres de familias han expuesto que estamos como en una fiesta y no es fiesta, estamos exigiendo algo que nos, por derecho, nos corresponde. Yo he establecido que no tenemos pancarta, no nos hemos organizado con diferentes cosas, este, de cerrar más calles, de hacer una marcha y no hemos, este, hecho nada de eso. de hecho, lo hemos expuesto y no llega a nuestra solicitud a quien nos está dirigiendo. Sin embargo, aquí estamos apoyando el movimiento. Sí, desde el mercado que estamos, tenemos desde los días que nos convocaron y pues seguimos adelante y esperemos que pronto nos escuchen. Me encuentro con la maestra Erika Gisela Tinoco Rosales de la delegación de 229 secundaria Holgarias. Maestra, ¿qué le parecen las medidas que se han tomado para exigir el pago de lo que nos sabe el gobierno? Fíjate que se nos están haciendo muy flexibles porque ya en estas, a esta época no vemos al gobernador del estado que le importe mucho nuestros intereses, nuestros derechos ya ganados. ¿Estas medidas le parecen correctas o sugeriría a usted otras? Pondría ya otras más fuertes, o sea, donde hayan más, que nos volteen a ver porque sentimos que nos falta todavía para que nos vean, para que no, para que, para que toda la sociedad exija al gobernador que nos dé lo que nos corresponde, no estamos peleando otra cosa, nada más que nuestros derechos. ¿Han pensado en alguna medida como sugerencia? Hemos pensado en varias medidas pero estamos institucionalmente, verdad, sindicalmente esperando que nuestro líder sindical las tome y estar con él al 100%. ¿Su nombre, por favor? Mauricio Hernández. Joséfina. Joséfina. Muy bien, ¿qué opinan de este movimiento que se está viviendo aquí en las afueras de la secretaría? Bueno, desde mi punto de vista ahorita no me gusta la pasividad que estamos teniendo como magisterio, como gremio, siento que estamos muy divididos y la verdad estamos muy pasivos aquí, están organizándose en el desayuno y todo pero prácticamente no estamos afectando al gobierno con tomar la secretaría de la educación. Desde mi punto de vista deberíamos de estar tomando toda la vialidad completa porque tenemos que llamar la atención y nuestros líderes, nuestros líderes sindicales ahorita pues están con la idea de seguir con el estar pasivos y esperar nuevas indicaciones e ir aumentando las acciones que no vemos de ninguna manera que sigan aumentando que se siga incrementando esto. Bien, me encuentro con el maestro Juan Martín Contreras Castro. Profe, ¿qué piensa usted de este movimiento que se vive aquí a los afueras de la secretaría? Pues mire, en primer lugar estamos viendo el mal gobierno que hemos tenido y sobre todo la mala acción del gobernador al no darle pago a los maestros y en no cumplir todas las promesas que él dijo hacia el magisterio. ¿Las medidas que se están llevando a cabo son correctas para usted? Al parecer para mi gusto no es lo correcto puesto que no hay presión de parte de los líderes sindicales. Sí, quisiéramos que fuese una acción con movimiento con toma de unidades porque llegan aquí y nos hacen pues los sonidos típicos de lamentada de 10 de mayo. Correcto. ¿Alguna acción en particular que sugeriría? Pues tomar las casetas de pago de recaudación ya que ahí es donde se está ingresando dinero y que vea la gente las cuestiones en las cuales los maestros pues estamos tratando de hacer presión. Bien, nos encontramos con el profesor Jorge Guadefélix director de la Escuela Primaria Educación y Futuro. Profe, ¿qué le parece el movimiento que se está viviendo en estos momentos afuera de la Secretaría? Mira, yo considero que este movimiento es de alto impacto ya que tenemos que luchar por nuestros derechos. Se debe un bono tras otro bono tras otro bono son tres bonos juntos aparte un abono digamos que no se dio por parte del gobierno del Estado recordar que eran 240 millones lo que se debían y cada mes se iba a estar difiriendo y el último mes no se difirió entonces se deben 80 millones de un pago más el bono de todos los maestros estatales. Es correcto. ¿Las medidas le han parecido las correctas? Me parecen correctas pero creo que hace falta un poco más ahorita tenemos tomado solo una parte del bulevar lo que hicimos también ayer y antier y no ha habido respuesta por parte de las autoridades el día de ayer nuestro gobernador estuvo en el Salto Pueblo Nuevo Durango y se topó con la misma la misma inquietud el mismo problema con los maestros creo que debemos de tomar otras medidas que no afecten a la ciudadanía pero que sí tengan un poco más de impacto para poder ayudar un poquito más a este movimiento. ¿En su colectivo han platicado de alguna medida en particular que se pudiera llevarse a cabo? Platicamos levemente sobre una medida a lo mejor un poquito más drástica pero que tampoco afecta a la ciudadanía la toma de casetas si tomamos las casetas a Mazatlán gran parte de la población se iría a Mazatlán estaríamos beneficiando incluso a la población y si estaríamos dañando un poquito al gobierno del estado al perder ese recurso de la toma de casetas. Bien me encuentro ahora con el profesor a él no le pregunto su nombre porque ya lo hemos platicado un sinfín de veces profe Roberto ¿cómo está? Bien bien muy buenos días saludos maestros del magisterio aquí estamos buscando lo justo nada más ahora ando preguntándole a la gente que piensa de este movimiento que se vive aquí en las afueras lo mismo para usted profe ¿qué pienso? pues que pienso que está bien estas acciones yo las he venido buscando de toda la vida desde hace ya mucho tiempo cuando hice el llamado aquel de que nos estaban o hice la alerta de que nos estaban robando nuestros abonos cada 15 días yo manifestaba y comentaba que nos manifestáramos y pues tardíamente pero ya el profesor Lorenzo decidió manifestarse no sé si sea para bien porque ya ya pasó mucho tiempo el daño ya está hecho pero pues aquí estamos yo creo que la base la que está resintiendo los embates se está manifestando de diferentes maneras ¿las medidas profesor le parecen correctas? las medidas me parecen tibias así le vamos a cambiar un poquito el el nombre las medidas se me hacen muy 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 tibias muy poquitas hace falta más más fuerza que el embate que se dé al gobierno sea fuerte que sea unilateral que sea que lo sienta porque esto pues la verdad le está haciendo lo que el aire le hizo a Juárez ¿alguna medida en particular que hayan platicado con su colectivo profe? mire allá en las bases en las escuelas se manejan muchas cosas me han manifestado tres muy buenas ojalá se pudieran tomar en cuenta yo invito al magisterio a que a que se sume porque son medidas que de veras lastimarían el ego y le moverían el tapete al gobernador que se va y le dejaría una lectura de cómo está el magisterio al gobernador que llega una sería una muy drástica que a lo mejor nos pudiera llegar a tener problemas o a traer problemas pero si vamos todos juntos con esfuerzo no creo que nos haga nada sería el tomar la caseta de cobro de aquí de Garavito sería una muy drástica para que volteen a ver también las autoridades federales y le llamen la atención y les tiren las orejitas al gobernador a Iscuro esa sería una medida que yo considero sería pues muy buena para nosotros la otra pudiera ser pues ahora que se supone que va a inaugurar su pedazo de puente porque el ego el gobernador no lo deja hacer y no se quiere sin inaugurar algo creo que va a inaugurar su pedazo de puente también pues no permitirle que lo haga y la tercera también sería yo creo que muy contundente cuando le entregue el poder al nuevo gobernador de Durango presentarnos por ahí hacer ruido y mortificarlo porque este señor lo que necesita es que se le mortifique para que voltee a ver al magisterio es lo que yo considero en mi humilde opinión hola buenas tardes mi nombre es Margarita Mercado estoy aquí en este movimiento primeramente pues apoyando a mi secretario general de la sección 44 apoyando el movimiento en favor de la base principalmente para el logro de la meta que sería que se nos pague todo aquello que nos deben todo aquello que el gobierno ha dejado de hacer en su función como tal es también bien sabido que no todos pensamos en la misma línea pero mientras la base esté en unión mientras la base lleve el mismo objetivo vamos a lograr y lograr mucho y que sería el ideal para toda la base que es que nos paguen los adeudos principalmente las acciones que hemos emprendido como base y como sindicato pues han resultado al parecer hasta ahorita ha sido el proceso lento pero tenemos que seguir no hay marcha atrás porque si damos un paso atrás esto se nos va de la mano en función de lo que los gobernantes estén dados a negociar que no han sido muy abiertos a la satisfacción de las necesidades de la base de la sección 44 pero aquí estamos compañeros y vamos a darle hasta donde tope no cabe duda que mientras la base esté unida se tiene que lograr la situación Maestra si para el día 15 de septiembre no hubiera pago ¿sugeriría usted algún otro tipo de acción? Por supuesto las acciones van a ir en medida de la respuesta que ha sido hasta ahorita nula las negociaciones no han llegado a buenos términos vamos a tener que seguir hasta donde tope aquí la medida de las estrategias se tiene que ir haciendo cada vez más grande estamos dispuestos a ir hasta donde tenga que llegar el movimiento por supuesto que sí Hablando de eso Maestra ¿alguna medida en particular que hayan platicado en su colectivo que les interesaría sugerir para que se llevara a cabo? Sí, yo creo que va desde el cierre de carreteras compañeros cierre de carreteras de donde de cuotas de cuotas de peaje ¿verdad? Así es así es de cuotas de peaje para que haya un poquito más de presión o un mucho de presión hacia el gobierno que es quien está ahorita pues sin respuesta favorable para nosotros Amigos de Ricardo TV me encuentro con la maestra Erika Guerrero Es de la escuela anexa a la normal De la primaria anexa a la normal Primaria Perfecto ¿Qué piensa de este movimiento que se está viviendo ahorita maestra? Bueno pues se me hace un movimiento importante debido a que están aplastando directamente nuestros derechos como trabajadores para tener lo que nos corresponde como los el bono que nos están quitando que el gobierno no sé qué hace con nuestro dinero que hizo y nos está opacando y haciendo sentir menos porque nuestros compañeros maestros federales ellos ya lo recibieron entonces es una injusticia lo que estamos pasando y aunque sabemos que estamos afectando a toda la comunidad escolar de nuestros alumnos pues tenemos que luchar para lograr y conseguir lo que por derecho nos pertenece entonces es un movimiento importante porque nunca nos había pasado que pisaran nuestros derechos de esta manera quedándose con un dinero que nos corresponde por ley Si para el día 15 de septiembre maestra no nos llegaran a pagar ni el bono ni los demás de 250 millones ¿han pensado ustedes en alguna medida que recomendarían se pudiera llevar a cabo? Estamos viendo poco a poco qué medidas tomar en base a lo que se vaya dialogando porque tampoco queremos afectar en tanta medida y en tanto tiempo a nuestros alumnos ya que sería demasiado el tiempo que se quedarían sin clases pero queremos pedir el apoyo de nuestros padres de familia de todas las escuelas estatales para que se unan en nuestra lucha porque nos están afectando económicamente y sabemos que todo lo que toca nuestro bolsillo pues sí ya impacta en toda nuestra economía pero sí queremos afectar lo menos que se pueda a nuestros niños y ya se verá lo que se puede proceder después del tiempo que si llega el 15 y todavía no nos resuelve nada que al parecer no nos van a resolver entonces necesitamos valorar y sopesar las consecuencias de lo que esto puede acarrear pero que tengamos una respuesta favorable me imagino que ya va a ser con el gobierno entrante ahí está la participación de los compañeros trabajadores de la educación maestros directores de distintas zonas de la ciudad de Durango cada uno con su punto de vista cada uno con sus sugerencias y cada uno con su visión recuerda que cada quien opina de acuerdo a la perspectiva que tiene y bueno pues esta es la perspectiva que ellos tienen un director ve las cosas distinto de un maestro de grupo un supervisor las ve también diferente a los demás y así sucesivamente entonces decidí platicar con los compañeros es interesante escuchar lo que piensan al respecto y las sugerencias que dan pues deberían de tomar nota ahí los miembros del comité ejecutivo seccional por supuesto el profesor Lorenzo Salazar Lozano para si en un futuro pues el día 14 o día 15 no nos llegue el pago tendremos que tomar más medidas con mayor fortaleza lo que si es cierto y si me platicaron varios es que el día lunes tal vez seamos convocados a una mega marcha o a una marcha donde estaríamos participando pues todas las regiones me supongo yo porque hasta el momento han estado dividiendo las regiones en los distintos puntos de la ciudad y me imagino que para la marcha pues ya serían en un solo lugar todos los trabajadores de la educación así es que bueno pues ahí tienes la información compañero de momento vamos a esperar el comunicado espartino a ver si si entregaron el oficio o platicaron directamente ahí con el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y veamos si es que le dio alguna respuesta aunque fuese negativa o por supuesto nos encantaría que fuera positiva esto es Ricardo TV yo soy Ricardo Ríos Contreras gracias por haber llegado hasta este punto en el video nos vemos en la siguiente sección de noticias bye bye